David y sus coquetos para mi madrina Mayra, porque ustedes son los que hacen la magia. Ellos dieron eso, Club Los Líderes y toda la banda. ¡Señoras y señores! ¡La Orquesta de Pérez Prado! ¡El Fenómeno Noventero! ¡El Fenómeno Noventero! ¡Calor! ¡Mira qué bonito! ¡Mi gran amigo! ¡La Música! ¡Y los Juniors! ¡Mira qué bonito! ¡Luisa! ¡Quién se abre la rueda! ¡La mano arriba! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Súbele papá! ¡Mira qué se abre la rueda! ¡Dedícaselo! ¡Vamos! 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 Corocho, corona la papa, suéltala. Eduardo de la Marranera, eduardito, Lalita, suéltala papa, la flexima. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé qué es lo que quiere, porque ella no baila. Dedícaselo para el alma, dedícaselo a las familias luego, Leonel. Para Vicky, Lupita, verlos, todo loco de la persona, sale mi rey. Dale, vemos, vemos martes de la noche. Que se abra la rueda, que se abra la rueda, papá. Hermanita Scoria y el original Panther Day. Dale para acá, la mano arriba, la mano arriba. Que llores, que llores, que llores, que llores, que llores, que llores. Llegó el momento que te pasa. Dedícaselo, mandamos sonando para mi esposo Toño. Demarde de Ani Rojas, con mucho amor. Son de la papa y los Pedritos de su amigo David, persona de Aragón. Ella se llama Ramiz Roque de Soya Salsa. Y mi madrina Baira. Dale que se abra la rueda. Mambo, 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 mambo. Échale, papá. Súbele, mi hermano. Llegaron los hermanos Mendoza. Toda mi gente de Hidalgo presentes. Échale, papá. Échale, papá. Mambo, mambo, mambo. El baile como un tronco ya se la cargó. Mambo, 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 mambo. Con lo volvimos a hacer, familia récords. Anita la zanahoria. Con loquita la bella presente. Agüigüipa, agüigüipa. Son del baile de Pepe. Ahí eres. ¿Qué le pasa a Lufita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. ¿Por qué ella no baila? Carmen Corazón. Que no. Que dice la Flexi. Que sí. Que dice la Marita. Sí, sí. Paisa para Paula Ramírez. Hoy en su cumpleaños. Chimalhuacán. Los coquetos. El chino bicho en la oa. Jorge Negrete. Pasona Redos. Suéltala, papá. Paisa para Juan García. No lo más se cuento. Gabriel Rades. Y el monchalgo. Suéltala. Ay, mi papá. Ya dime permiso. Yo quiero bailar para sacar un compromiso. Yo sé que por ser yo saco. Dedícaselo para la soledad. Toda la gente de esa pasanza. El mosco de la vecha. Mónculo Junior. Paisa para el Rolo. Ayala Ramos Villal. Paisa para la bella Becky. Y los gemelos. Que vienen acompañados a la Tempel Topio. Para Yobas. Y su esposa. Mónica Mendoza. Dedícaselo para Marquito Rueda. Suéltala. Mocamo. 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 Y yo los escucho. Dice... DJ Robina. ¡Woo! Último cachito, papá. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. Porque ella no... Madrina Luló. Mocamo. ¿Qué dice su mamá? Que no. Que dice su mamá. Que dice su mamá. Dedícaselo para Marenguos. Que va a ir a Lupita. Suéltala papá Que baile esa niña Dale Virrey Nos vemos Teatro Metropolitan La Orquesta de Pérez Prado Caló Los Juniors Suéltala papá Negrino Diamante Negro Suéltala Al pinche negro que diamante Dale papá La niña Ramí Ahí eres Dedícaselo para Panchito Romino El Genzo Toda la que está en el reglo Santa Marta De parte de la güera Ahí vienen los chulos Que se abra la rueda Toda la familia Estrada Mández Gabriel Hernández Dedícaselo para Neto Ike Para Lía Todos los bandas de Zumbango DJ Buñego Suéltala papá Ahora No Come on let's dance Mambo Lupita Sunshine 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 Gracias.